¡No he hecho nada, 22! ¡Nada! Estabas intentando volar el Monte Nevadés. ¡Eso es ridículo! Intentaba tallar mi cara en el Monte Nevadés. Habría quedado mucho mejor. Así que, como puede ver, nuestras impredecibles escapadas de Calla nos cuestan millones. A una situación caótica, respondemos con más caos aún. Así que, en vez de esperar a que otro villano amenace al mundo, ¿por qué no conquistamos al mundo? ¡Un segundo! ¿Está diciendo que seamos malos como esos horribles villanos? ¡Claro que no, señor! Simplemente vencemos a los que se nos opongan, limitamos cualquier factor impredecible y dirigimos eficientemente el mundo desde la sombra con puño de hierro. ¿Sí? ¡Ya! Solicitud de Negata, Bradford, muchacho. Te di este puesto como favor a tu carrita, abuelita. Pero tienes que sacar ese rollo de malo pirrado de esa cabecita que tienes. No es un rollo de malo, miope bufón. Es... ¡Muy bien! Calla. Es una organización para salvar al mundo. No para robarle al mundo. Además, ¿qué sabrá un chupatintas contable y usurrero como tú de dominar el mundo, eh? No lo suficiente, por mi cuenta. Dirigiremos el mundo desde la sombra con puño de hierro. ¿Y cómo se llamaría? A.B. Asociación de Viles Estafadores. Le robaremos el mundo a Calla, tomaremos el control y ganaremos una fortuna. Ay, no sé yo. Suena un poco... ¡Buah! ¿Y si añadimos una M? Malvada asociación de Viles Estafadores. Eso suena mucho más a supervillanos. Esto no es una organización de supervillanos. Esto es orden y control. Con tu gusto por conquistar el mundo, guiado por mi superplanificación estratégica, no tendremos límite y... Vale. Añadiré la M. Este es el principio de una hermosa y malévola amistad. Vete, contactaré contigo. ¡La Garpa Negra se ha escapado!